No me las creo que tenga que ser el bar. Bueno, puse una estadística que preguntaba qué arma quería que hicieran, me contestaron que el bar. Les pregunté qué tamaño querían, porque quizás no sé, un poco más pequeño está bien, me contestaron a tamaño real, un metro cuarenta centímetros. Así que les voy a mostrar cuánto es un metro con cuarenta centímetros. Este es el bar. Aproximadamente están viendo uno cuarenta centímetros o un metro cuarenta. Pero pongamos en esta perspectiva. Este es una persona y este es el bar al lado de esta persona. Esta es una persona que mide aproximadamente uno setenta y aquí está el bar de un metro cuarenta. Y una guía que tengo para este bar es este palo. De hecho no cabe en la cámara, pero más o menos lo saben. Este palo mide un metro veinticuatro centímetros. No alcanza el bar. Faltan dieciséis centímetros. Antes de empezar se me olvidó con mencionarles que estas son las medidas. Algo muy importante que se me olvidó decir. Recuerden bien, pueden, no sé, tomar una foto o algo. Recuerden cada cosa, cada medida, porque eso es para que el bar casi quede exacto. Listo. Así que llegamos. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos aquí con un nuevo video para nuestro canal? Y esta vez tenemos cómo hacer un bar de telapé. Ay, de verdad sigo sin creérmela que tengo que hacer un par de telapé. Y lo peor es que son compligos de cartulina. Cosa que nunca había hecho. Pero no importa, todo se va por los suscriptores. Entonces aquí están sus materiales y sin cortarle más tiempo, diría yo que empecemos. Cadáver합니다. Cosa. S BaptistSe smashing. Nivel de energía. Nivel de Ángel de 30. Se ¡Gracias! 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 ¡Gracias!